... Buenas tardes desde Fuente Dosar, jornada número 3, Monbuso Obradoiro contra Básquet Girona. Partido importante para ambos equipos. Monbuso Obradoiro llega en duodécima posición con una victoria y una derrota. Primer partido 76-73 en casa contra Zaragoza. Y segundo partido Real Madrid 93. Monbuso Obradoiro 79 derrota en el Wissing Center. Por parte de... Vemos cómo les entregan a Víctor Pérez por parte de Aleksandar Petrovic. Víctor Pérez o pasado 7 de agosto... ...Macadou... Por esa victoria de oro, Campeonato de Europa de U18. Víctor Pérez o pasado 7 de agosto... Campeón de Europa en Madrid azul, sexto, su primera medalha de uno... ...la sanidad de un trato campeonato de España... ...e un chico... ...y Guillén Carracedo. Víctor Pérez o asociación española, Noruega. Decía, contra Básquez Girona, el equipo de Aito, García Reneses y Mar Gasol. Decimos, sexta posición, cero victorias, dos derrotas. Para el primer partido contra Real Madrid en Fontajau 88-94. Segundo partido contra el Nuevo Tenerife 76-67. Muchos fichajes por parte de ambos equipos. Cinco fichajes por parte de Mombus Obradoiro. Principalmente destacados Dragon Bender. Drasteado el número 4 en el Draft de 2016. 24 años. Viene de una lesión de larga duración. Pero ya ha demostrado en los dos primeros partidos... ...como es un jugador de mucha calidad, con 17,5 puntos por partido. Marcus Peits, ya hablábamos también de él, 1'83". Pasaporte de Serbia, viene de Orleans, de Francia. Leo Westerman, un base con muchísima experiencia en uno de los mejores equipos de Europa. Viene de jugar en Mónaco la temporada anterior, con 5,4 puntos y 4 asistencias por partido. David Walker, que ha hecho muchas temporadas. Vemos a Eto García Reneses, una institución en la Liga Andesa. 29 temporadas ya en ACB, 7 equipos diferentes. Y un todo un lujo para la Liga Andesa. Ahí vemos la jornada. Empezamos con este partido. Momuso, Doiro, Ibasquillerona y Betis. A las 6. ¡Gracias! 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 ¡Graza! ¡Gracias! 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 Momentazo en el fondo de S éléments! Como siempre. Vamos a ver el quinto de Mundus Odeiro. Thomas Scrapp, Dragon Bender, Marcus Page, Blashevich y Phil Scrapp. Para Girona. Gellerup, Cameron Taylor, Miletic. Bursak y Josep Franz en el puesto de uno. El primer balón para Bastia Girona. Vamos a ver si consiguen imponer su ritmo alto como pasó en el partido de la primera jornada contra Real Madrid. Juego muy rápido, mucho contraataque. Ataques cortos. El primer tiro para Cameron Taylor, jugador conveniente de Maccabi y Tel Aviv. Promedio ya 80% en tiro de tres puntos, 16 puntos de media en 27 minutos. Cameron Peele juega directo a central. Buena presión por parte de Cameron Taylor. ¡Gracias! 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 Bueno, pues hemos visto la primera jugada de Dragon Bender, uno contra uno Y demostrando la calidad que tiene, ¿no? Un jugador muy joven, pero ya con mucha experiencia Bursac Bloqueó central de nuevo, Jellerup con Lo vemos con Miletic Le doy a Marcus Page Marcus Page, 50% hasta ahora en tiro de 3 puntos 9,5 puntos de media Misma jugada de nuevo para Básquez de Girona Cameron Taylor, bloqueo directo Muy bien, Thomas Scrap Muy bien, los que están corriendo son los jugadores de Mombusadero Buena defensa, presión, robo de balón Y rápido a contraataque Y Y ¡Suscríbete al canal! Bueno, el tiro de Phil Scrapp. Y ahora sí, toma Scrapp, triple. ¡Suscríbete al canal! Buscando a Jellerup. Vamos a ver cómo hacen esa salida indirecta, más flair. Y ahora lo mismo para Cameron Taylor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mombuso Bravairo que pone ventaja de 10, de 10-4, 6 arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, que está viendo más claro las cosas en ataque. Page cruza el balón para Scrapp, para su hermano y bueno, le está saliendo todo, le está saliendo todo. Amon Bursobradoiro Phil para Thomas y 15-6. De nuevo Taylor, esta vez se queda corto la lucha por el rebote, finalmente es para Scrapp. Ahí está jugando, con lo que le llega a Page, en la esquina falla, el rebote, los hermanos Scrapp, Miletic, que no está. Bueno pues, mucho caliente defensivo tienen un bucho de los jugadores, como los cuatro jugadores exteriores, cuento a Bender como exterior, tienen mucha facilidad para anotar y luego Miletic llevan nueve puntos de media en estos dos primeros partidos, pues ya demostrando que es un buen jugador, pero eso nadie tiene que esperar a que los demás generen y le den alguna bola. Produzó distancias básquet Girona, pero de momento la gente es feliz en el multiusos dosar. La entrada de Page, esta vez no es buena, protege el rebote de Usan Miletic. Atacan ahora los catalanes, Vila lanza y acierta desde el triple. Pero bueno, 17-11. Seguros puntos para Eric Vila. Ahí está jugando Mombuso Bradoiro. Ahí la tiene Phil Scrapp. Phil Scrapp para Page, el balón para Thomas Scrapp, que lanza desde la esquina, se sale prácticamente de dentro, pero ahí estaba atento al rebote para sumar una nueva canasta a Dragon Bender. No está siendo capaz de sujetar a Bender. La tiene ahora Cameron Taylor. Taylor ha agotado el bote, tiene que retroceder, jugó con Frank. Sigue Frank, que bien se protegió y consiguió la canasta. Sí, se fue por el lado contrario del bloqueo directo. Estaba el pivo defensor de Mombuso Bradoiro preparado para saltar. Y yo soy Frank, lo vi muy bien, fue por el lado contrario. Jugando, convirtiendo otra canasta. Se está divirtiendo ahora Mombuso Bradoiro. 21-13. La diferencia parece haberse estabilizado en esos ocho o nueve puntos. Muy bien. Miletich, aunque falló esa última bandeja. Y han dado canasta, han dado canasta. Un jugador de Mombuso Bradoiro. Ahí está, sí. Spender. Revisamos la interferencia sancionada. Bueno, pues ahí está Óscar Perea, el árbitro principal. Y un Miletich con 24 años solamente, proveniente del Partizan. 11,5 puntos de media, 4,5 asistencias. A rebotes, perdón. Vamos a ver. Qué decisión toman los árbitros. Este Pender, que está, lo vemos, selección alta de draft. Y que, bueno, pues apenas ha jugado en los últimos años por una lesión grave. Sí, de la 2016, número 4 por Phoenix Sands. Estuvo ahí hasta 2019. Sí, luego ya, pues... Traspasado a Milwaukee, en el que estuvo solamente siete partidos. Luego 20 días en Golden State. Y dos temporadas en Maccabi, pero con lesión incluida. Sí. Y bueno, gran inicio con esos... 19,5 puntos de media en estos dos primeros partidos para el jugador croata. Y Margasolo en el banquillo. Sí. Básquet Girona, en el que pueda haber noticias pronto, en forma de algún fichaje. En el que solo, pues falta por una fastitis. Se rectifica la decisión, no es interferencia. Balón para el equipo que obtiene un control de balón. Bueno, fías de Marc. Pues ahí está otra vez en pista. Y los árbitros han cambiado la decisión. No han estimado que hubiera la interferencia que habían señalado. De Dragon Bender. Así que posesión con 14 segundos. Para Básquet Girona. Picedo y Vesterman también. En pista hay Rubén Guerrero. Ataca ahí, Básquet Girona. Quino Coulomb, que también ha entrado. Se generó el espacio para lanzar de tres, pero falla el rebote. Sí, hemos visto la primera defensa de Mbou sobre bloqueo directo de Margasol. No pasan a Quino Coulomb, en este caso por detrás. Vamos a ver si lo hacen con todos los jugadores para evitar, sobre todo, el rol de Margasol. El lanzamiento de tres. Pues madre mía, está Phil Scrap con cinco puntos y que pone a su equipo con la máxima del partido. 24-13. Cuando ahí Básquet Girona era Percachi en el que le deba hacer llegar el balón a posiciones interiores. Ahora la falta de Guerrero sobre Margasol. Se buscaban el bloqueo en diagonal para Margasol. Colón sacó de fondo para Vila. Ahí sigue Quino. Ha botado el bote. Busca en la esquina. Encontró a Paul Figueras que lanza y falla. Rebote de Guerrero y la tiene ya Besterman. Para controlar el ritmo de Mombuso Bradoiro que busca otra vez la máxima del encuentro. Está en este más once. Ahí está Besterman. Jugando con Scrap. Ahí está. Bien movido. Con circulación de balón de Besterman. Buscaba. Pero sin éxito a Thomas Scrap. Y ahora... No pasa. Sí, sí. Las pérdidas. Las pérdidas de Básquet Girona. Cuatro ya, creo. Sí, con esta cuatro. Bueno, pues otra vez tiene la oportunidad Mombuso Bradoiro de... Ahora es la máxima del partido. Besterman salió muy suelto ahí después de ese saque de banda. Anotó a Placer el francés. Sí, todo fácil ese bloqueo hacia canasta. No muy habitual. Además, la soltiza de haberse separado un pelín de Rubén Guerrero para ayudar a Quino Colón. Margasol. El general juego ahí desde la cabecera. Jugó con Perkacin. Figueras. Perkacin. Vila. Vila. Vila defensa. Defensa. Que impide la canasta. Y ataca otra vez Mombuso Bradoiro. El balón que le llega a Bicedo en la esquina de tres. Se está volando Mombuso Bradoiro. 29-13. 29-13. La diferencia. Bueno, y el acierto del triple, cinco de nueve. Cinco de nueve para el conjunto gallego. Bueno, otra pérdida más. Otra pérdida más. Perkacin quería invertir el balón para Quino Colón. Y la ha recuperado Besterman. Se puede estar haciendo el partido a Basket Girona como no le ponga remedio. Y solo estamos al final del primer cuarto. Ahí está. Tomás Scrab. Tomás Scrab. Ante Quino Colón. El fade away. Lanza. Falla. Va a acabarse el primer cuarto aquí. Ahí está. Ese último lanzamiento. Y lo está fuera de tiempo de Figueras. En todo caso, 29-13. Claro color obrado y lista. Tras el primer cuarto en el multiusos dosar. Ese momento. Este truco de puerto. Vamos con primero. Dentro. Y nos cae la línea del triple A. Primero dentro. Baiter. Tempo de Abondo. Para matar desde el medio campo. Va y bueno primero. No concede. Otro rival está se atrapando un poquillo. Porque es el lanzamiento de un tiro libre. Conseguido. Vai, vai. Otro voleido. Nada más que la caída. Un par de segundos. Y nos otro intento. Dez segundos por diante. Ahí va. Ainda tiempo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Un. Tempo. Fuerte aplauso para nuestros participantes. Es decir. Y esto es Udo. Quatro. Quatro. O sea. Tres. En la deidad. Sal六ero. La mano. Debrazo. Oh! Lo que tengo la. Lo que tengo la. Lo que tengo la. Lo que tengo que la de tu cara. Te es el mar. Lo que tengo la. Lo que tengo la. Lo que tengo la. Lo que tengo la. Lo que tengo la depicada. Terminó el primer cuarto en el multiusos dosar con un clarísimo 29-13, dominio total del equipo de Moncho Fernández, que pues ha sido muy superior, ha tenido mucho acierto en los tiros y sobre todo, pues bueno, el básquet tirona mucho peor en el lanzamiento exterior y sobre todo las pérdidas, ¿no? Sí, cinco pérdidas para ellos, promedian 15,5 en estos dos primeros partidos de Liga, llevan un promedio de 20 y luego lo dices en el tiro exterior, uno de cine, tiro de tres puntos, el porcentaje es un 30 y pico, no es gran cosa, pero lógicamente un 1 de 7 es muy mal porcentaje. Primer ataque para Mombuso Bradoiro, con 10 segundos al conjunto con Postelano, Westermann preparado para ponerla de fondo, Picedo busca el mano a mano con el francés, ahí está, jugando y finalmente perdiendo el balón. Vamos a ver ahí, cayó hacia canasta Rubén Guerrero, pero el pase no fue del todo bueno de Westermann. Seguimos con el 29-13. Quino Colón. Para Margasol. Pero bien girante, Guerrero, y consigue un fantástico 2 más 1. Canasta y falta personal de Rubén Guerrero. Extraordinaria la acción del presidente jugador. Oh, vaya reverso. Tenía mucho espacio de Margasol para, en el momento que recibió el balón. Sí, está indicando ahí Moncho Fernández a Rubén Guerrero. Algo sobre el bloqueo directo, yo creo que no lo defendió de la forma de la que tenían hablada. Esto va a leer la calidad, la veteranía, Margasol. 99-16. Veig. Guerrero. Ahí el balón de Walker. Finalmente a Vicedo en la esquina, quiere postear Vicedo, quería jugar con Rubén Guerrero. Ha tocado un jugador de Básquet Girona, pero son solo 4,1 segundos. Lo que va a tener... Sí, tiene la ventaja ahí con Paul Figueras. Buena ayuda ahí de Margasol. A ver ahora el lanzamiento de Walker. Lo falla. Jugará Paul Figueras. Paul Figueras. Sigue con la pelota, tuvo que variar la trayectoria porque por ahí se cerraba la defensa obradorista. Margasol al poste. Hacen el aclanado para que se la juegue ante Guerrero. Cayendo con nieve, suavemente. Cinco seguidos para Margasol. 29-18. Juega Leo Vesterman. Marcus Pérez. Otra vez para Vesterman. El bloqueo de Rubén Guerrero. Hacia él va el balón. Guerrero, que bien ha visto cómo llegaba Walker. Completamente solo, remontando la línea de fondo y machacando. El aro. Perundense. 31-18. Demasiado larga la ayuda de Paul Figueras. Como dejó a Walker solo. Debe ser el pívote que ayudara un poquito más largo y no él. Figueras salió ahí de la presión. Hanslick. Bueno, el triple. El triple de Ondra. Hanslick. Jugador cedido por Baskonia. A 10 se pone Basket Girona. Walker con Vesterman. Vesterman abre para Vicedo. Desde ahí metió un triple, pero esta vez no se levantó. Vicedo. Guerrero. La suspensión ahí a media distancia. La falla al jugador malagueño. Rebote para Eric Villa. Ahí la sube ya Kino Coulomb. Kino. Bueno, punto ahí. Perder el balón, pero la circulación ha sido buenísima para Hanslick. Y bueno, a 45 grados otra vez, pero desde el otro lado. Pues dos seguidos. Dos seguidos. Veintallitos, ¿eh? Han pasado 10 puntos de media en el desplata. Seis puntitos seguidos para el jugador checo. Page. Un poquito alto ese balón, pero no importa. Se levanta, aunque sin éxito Leo Vesterman. El rebote no lo cerró Girona. Se lo quedó Vicedo. Guerrero para Page. Se arriesgó el pase y la cortó Figueras. El lanzamiento esta vez no es bueno. Coge Vesterman. Gritos de obra a obra en el multiusos. Dos Sarp. Page que acaba perdiendo el balón. Ojo ahí Kino Coulomb. Para Villa se va a colgar. Villa. Se cuelga Villa. Y lo tiene que parar Moncho Fernández. 31-26. 2-13 de salida para Vázquez Girona en este inicio del segundo. Cuarto. El time that we're at the same defense. We're forgetting the goals. Rubén taking these shots. Rubén passing for here. Easy back and under the ring. What the fuck are we doing still? Go to the goals. Go to the goals again. Single side, full side. Coming off the screens, post-tops. That is. Don't drive against these guys. How many open shots we have in the first quarter doing the figure. And then we forget. Go, let's go, let's go. Marcos. Go, go, go. 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 Pide que simplifiquen. Que lo hagan más fácil. Que no se olviden de hacer lo que han hecho en el primer cuarto. Marcos. Go, 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 go. Moncho Fernández. La verdad es que el cambio de decoración ha sido radical, Pedro. Sí, el tercer de 2-13 como tú has comentado. 5 de 6 en tiro de campo para Vázquez Girona en estos 3 minutos de segundo cuarto. Cuando en el primer tiempo habían hecho 6 de 17. Han jugado mucho mejor, con mucha más claridad y todo lo contrario de Musadoiro. Bueno, vamos a ver si salen concentrados los jugadores de Monbuso Obrador tras el tiempo muerto. La tiene Westermann. Westermann. Qué bien la escondió. Muy buena canasta del base francés. Se está pidiendo de Margasol a Paul Figueras que hablara. No sé a qué se refería. Está en el bloqueo directo. Ojo, a punto de recuperar. La presión casi le sale bien, pero la ha sorteado ahí. Vázquez Girona. Vila. La falta personal de Bender. Girona nos falta. Va con los brazos arriba. Salta vertical. A lo mejor en la repetición. Pudo ver que baja los brazos, pero yo a primera presión ha sido que no. Girona nos falta. Yo creo que no llega a bajar los brazos, eso es. No, no baja los brazos. Salta vertical. Bueno, ahí hay contacto, pero... El tiro libre, Eric Vila. El duelo de pizarras ahí entre Aito y Moncho Fernández. El segundo tiro libre. Este sí va adentro. 33-27. Eric Vila con 50% en tiros libres en los dos primeros partidos. Ese pitch para Vesterman. Vesterman jugando con Page. Page, Vesterman. Se levanta al jugador. Galo, triple. Muy bien, muy bien Vesterman. Y muy bien Page. También atrayendo la ayuda. Y dando el pase al jugador que estaba solo. Pues Vesterman lleva cinco puntos seguidos. Los cinco tras el tiempo muerto. De Mombus Obradoiro. Ahora, Kino Colomus. Ahora la recupera Page. Sí, sí. Para eso se había parado el defensor. Pero, bueno, siguió la jugada y la interceptó Page. Bueno, el pase. Como estaba moviendo la bola. Mombus Obradoiro, pero la falla Bender. Vila que palmea el balón. Le llega Blasevich. Y ahora sí. Blasevich. Pues 7-1 ahora. Sí. Vale, parciales. Volve a recuperar un amplio margen. 11 puntos. Mombus Obradoiro. Por Figueras. Figueras seguir por su izquierda. Defiende de momento Page. Busca el cambio. En el dos para dos. Marc Gasol. La ayuda de Bender que impide primero el lanzamiento. Pero el segundo no. Tras rebotear. Anotó. Marc Gasol. Y 7 puntos todos en este segundo cuarto. Sí, bien jugado parte de Paul Figueras. Juego a formar la cantera del Barça. Fallo de Bender de nuevo. Después de ese bloqueo directo. Se metió muy debajo de canasta. 38-29 en el marcador. Y ahí. Esta es la jugada anterior. La de Marc. La posición que corresponde al equipo genundense. Tres para Mombus Obradoiro. Senta se ve Westermann. Volve a pista. Phil Scrapp. Y Westermann. Y se va al banquillo. Está Phil Scrapp en su lugar. Josef Frank. Vila. Ahí está. Vila. Que listo ha estado. Vio el espacio. Y consiguió el 2 más 1. Falta de Bender. Muy listo. Y Eric Vila fue a filtrar al... A jugar el bloqueo el mano a mano. Vemos ahí como... Parece que va a jugar el mano a mano. Ve que Bender está algo relajado. Ya ha preparado casi para la defensa del mano a mano. Y aprovechó para ese 1 por 1. Vamos a ver los tiros libres ahora para Eric Vila. Falló antes el primero. Pero esta vez no consigue completar la jugada de... 2 más 1. 8-30. Y la presión de salida de balón. Ojo, que provoca el error ahí. Muy contemplativo. Ahí Marek Blasevich. Y perdió el balón. Vila. Bueno, se le ha salido, pero... Bueno, fíjate. Luego el rebote parecía... Que listo estuvo Page. Para quitarse la Miletic. A ver, Bender. Falta personal. Puede ser de Miletic o de Josef Frank. Sí, muy buen pase de ahí de Marcus Page. Tenía ventaja Bender. Ahí. Falta personal. Dónde es de France. Primera. Y poniendo un poquito de paz entre Miletici y Blasevich Y ahí está jugando ya en ataque Bombuso Bradoiro Ahí Tiene Page La peli a Blasevich Pero cortó Bender Recibe ahí En la línea del tiro libre y anota Muy bien visto parte de Bender Estaba en el lado contrario Jugador puesto abajo Defendido por delante Y como tiene que hacer Pues subirá muy bien ahí Vila Vila y el tapón El tapón de Bender Salto entre dos Bueno Y posesión La flecha es para Girona Le ha quitado espectacularidad Que se quedase ahí enganchado Pero Como llegó ahí por detrás Cuando se las prometía muy felices Eric Vila Bonazo de Bender Bueno 40-32 Seguimos Ahí Frank Quería jugar Para Miletich Impidió la defensa Pues van a revisar Revisamos la fuera sancionada Vamos a ver por qué Pues sí El último jugador Parece ser Josef Frank ¿No? A ver Es el pie izquierdo de Frank ¿No? A ver Sí 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 Claramente Parece que es Habían dado posesión para Básquet Girona Ha pedido el Challenge La verdad es que estaba Estaba al lado Estaba al lado Moncho Fernández Y yo creo que el Challenge Le va a dar la razón Sí Porque ahí no hay Ahí no hay ningún pie De Ningún jugador de Mombuso Bradoiro El público que lo está viendo Por el videomarcador Y Y se está calentando Porque dicen Pero que piten ya ¿No? Pero sí parece Sí parece Yo creo que Yo creo que tienen clara la decisión Pero están Viendo el tiempo Y Yo creo que Se mantiene la decisión inicial Bueno Pues mantienen Mantienen el balón para Básquet Girona Daba la sensación De que el último en tocar Había sido Josef Franconet ¿Qué te parece Pedro? Sí puede ser Pero bueno No era fácil Ni con Ni con la repetición Pero bueno A lo mejor han estimado Que puede ser Efecto del vídeo Pero que no ha tocado realmente Pero bueno En todo caso Ellos o los demás saben Su decisión Es la que vale Ahí estamos Con el 40-32 Miletich Recibe ahí ¡Qué bien! Ha encontrado a Bender Una conexión ahí Entre los dos interiores Y 42-32 Qué rápido llega Mombuso Hidro Al campo de ataque ¡Qué bien! Tiene Cameron Taylor Como hizo golar A Miletich 42 Se comió la cinta Totalmente 42-34 Jugando en ataque Mombuso Hidro El balón No fue muy bueno Para Page Pero la salva Y puede jugar Con Phil Scrapp Phil Scrapp Que tampoco ha dado Un pase muy bueno Para Bender La defensa de Vila Que le quita el balón Al croata Cameron Taylor Frank Le dejan Le flotan descaradamente En el tiro Pero no lo acierta El base De conjunto Gironi Bueno Lo que ha intentado Ahí Bender Madre mía Qué manejo de balón Phil Scrapp Page de tres No Rebote Lo palmea Walker Y acaba en las manos De Phil Scrapp Walker Para Phil Scrapp Último segundo De procesión Tiene que lanzar De aquella manera No ha tocado ni algo Así que El balón es para Vasque Tirona Margasol por Miletic Y Bender también al banco Sí Poca participación De Miletic Solamente dos tiros Dos puntitos Dos rebotes Ahí está Frank Para Margasol Ahí sigue Margasol Mano a mano con Taylor Pero qué bien lo ha leído Phil Scrapp Que recupera el balón Marcus Page Blasevich 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 Bien formado por Margasol Blasevich Que sigue posteando Está a punto de perder el balón Sigue Blasevich La saca Y como puede Para Phil Scrapp Lo frenaron ahí Pero mantuvo la pelota Ahí bravamente Marc Blasevich El lanzamiento Y el triple De Walker Anota David Walker Para poner el 45-34 David Walker No ha fallado todavía En tío de tres puntos En esta liga de Andesa Blasevich Deja su lugar A Rubén Guerrero Sí pues justo Estaba pidiendo falta En la anterior jugada No se lo han pitado Se lo han pitado de la hora Ahí está jugando Cameron Taylor El balón Miletich Miletich Lanza y falla Ese gancho con la izquierda El rebote es de Alex Suárez Se vuelve a rugir La grada del multiusos Dosar Suárez ahí con Page Tiene que ser agresivo En defensa Básquet Girona Bueno Lanzamiento de Suárez Triple Sí Miletich no conoce mucho A de Suárez Porque estaba defendiendo Ahí con las Con las manos abajo El año pasado Un 45% En tiro de tres puntos Tiraba mucho más De tres que de dos Por lo que ahí Miletich tiene que estar Más atento Lanza y anota Marc Gasol Están jugando con Miletich Y Marc Gasol Al mismo tiempo Antes Miletich hacía el 5 Vamos a ver cómo juegan Esas situaciones de bloqueo directo Si es Marc Gasol El que se abre O es Miletich Tiene Phil Scrapp Phil Scrapp Para Guerrero Lanza Falla Rebote de Cameron Taylor Últimos 14 segundos De la primera mitad Está en bonos Un bus Ahí está Cameron Taylor Frank Miletich Y falta de Alex Suárez El que se abre El que se abre El que se abre Primero Troca el compuesto Y entra Thomas Scrapp Senta David Walker Bueno Y entra Ceba Desde hace varios minutos Volve a pista Thomas Scrapp Por David Walker Pues falla 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 Dussan Miletich 3 de 5 Y 4 de 6 En tiros libres Para Basket Girona 4 8 3 7 A ver ahora Bueno Pues ha sacado la falta Pero solo es la segunda De equipo En este cuarto La falta Del Pato Garino Tiempo muerto Para aprovechar este Creo que era el segundo Y nueve décimas Alex Alex Muy bien Muy bien We are going to go Don't fake Don't fake Don't fake Just stay there Remember that You're able to pass You're there You know what we are going to do Sabes Pero quieto He's going to fake But he's going to spring Alex Bueno, pues ahí estaba marcando la jugada. Vamos a ver qué tal salen esos bloqueos. Y se encuentra un tirador para el poquito tiempo que tiene Moncho Fernández. Desde luego por pizarra y por libro de jugadas no será, ¿no? No, de luego. Moncho es un fenómeno en ese sentido. Un estudioso y tiene mucho, mucho, mucho repertorio. Vamos a ver si hay algún indirecto. A ver, ese... No le llegan, no le pueden hacer llegar la pelota. Tomás Scrap, bueno, pues termina. Termina este primer tiempo. Gallego amenazó con romper el partido al final del primer cuarto. Monbus Obradoiro cuando llegó a tener un más 16. Pero reaccionó al principio del segundo. Básquet Girona. Aún así, dominio del conjunto. Gallego que se va 11 arriba al descanso. Monbus Obradoiro 48. Básquet Girona 37. En un ratito la segunda parte. Hasta ahora. ¿Qué tal? Saludos de nuevo. Ahí vemos el marcador de este Monbus Obradoiro. Básquet Girona 48-37. En un partido que empezó muy bien para los gallegos. El equipo entrenado por Moncho Fernández. Que comenzó dominando. Llegó a ponerse con un 29-13 al final del primer cuarto. Y con un dominio total. Con un grandísimo acierto en el tiro. Pero bueno, un 2-13 de salida en el segundo. Pues devolvió al Básquet Girona el partido. Aunque el dominio sigue siendo gallego. Pero Pedro Robles 48-37. Un 8 de 15 en triples. Para Monbus Obradoiro la primera parte. La superioridad en el marcador. ¿Cómo la puede remediar? ¿Cómo puede darle la vuelta a este partido el Básquet Girona? Bueno, lo primero apretando más en defensa. Está claro que el Básquet Girona juega muchas posesiones. Un juego muy rápido. Monbus también está jugando un juego bastante rápido. Está tardando muy poco en llevar el balón de campo defensivo a campo ofensivo. Lo cual es de agradecer. Para todos los espectadores del partido. Pero Básquet Girona tiene que mejorar. En el caso son 48 puntos. Muy buenos porcentajes por parte de Monbus Obradoiro. Vemos de 12-19 en tiro de 2 puntos. 63%. Un 53% en tiro de 3 puntos. Además, muchos de ellos liberados. Como decía mucho Fernández en un tiempo muerto. Y luego por contra, Básquet Girona, aparte de permitir tiros fáciles y buenos porcentajes de Monbus Obradoiro, no está aceptado en el tiro exterior. Con ese 3 de 11 en tiro de 3 puntos. Mejorado algo en el segundo cuarto. Llevaban 1 de 7 en el primer cuarto. 2 de 4 en el segundo cuarto. También han mejorado algo en las pérdidas en el segundo cuarto. Solamente 2 por 6 de Monbus Obradoiro. Pero bueno, en definitiva, muchos jugadores de Monbus Obradoiro haciendo daño. No hay ningún jugador muy destacado en anotación. Pero sí que hay muchos jugadores haciendo bastantes puntos. Como Blasevic con 8 puntos. Y Fretek 4 de 4 en tiro de 2. Bender también 8 puntos con 4 de 6. Esos buenos porcentajes. Está claro que los jugadores interiores tienen mucho que ver. Bueno, veremos. Veremos si siguen manteniendo este buen nivel. El conjunto gallego que ganó en casa su primer partido. En casa de González, Gallego, viene de caer en Madrid. En el Wissing Center. Ante el Real Madrid. Así que... Un momento con una victoria que todavía se le niega. Nada más que Girona. Vamos a ver si... Alessol, Colón, Josef Frank y compañía... Pues logran estrenarse para el conjunto gerundense. Ahí vemos Blasevic. Con 8 puntos y 5 rebotes. De momento el mejor valorado de este equipo en la primera mitad. El primer día contra el Real Madrid. Se verá que ahí en Girona tenían un ambientazo. En parte seguro porque era el estreno. Seguro también porque era el Real Madrid. Pero yo creo que quizá en Girona puedan tener más facilidad. Para conseguir victorias. Por el apoyo del público. Y que parece que se sienten mejor jugando fuera de casa. El otro día anotaron muy poquitos puntos en Tenerife. Solamente 67 puntos. Eso que empezaron. Pues bueno. Quitiendo bien en el primer cuarto. Pero... Pues acabaron cayendo ante los de Chus Vidorreta. Llegaron a ganar en los primeros minutos. Pues 5 o 6 puntos. Luego ya se igualó el partido. Y a partir del final del segundo cuarto. Pues a remolque. Vamos a ver si... Si hoy que es... Pues el partido tiene un escenario parecido. Consiguen reengancharse de verdad. Por parte de Mombus Aero no ha jugado ni Álvaro Muñoz. Ni Fus Brigen, ¿no? Ni Fus Brigen. Pero bueno. Están haciendo daño. Este hombre. Blasevich. Y Dragon Bender. 21 añitos. Este Marek Blasevich. Todo listo. Para que... Empiece este tercer cuarto. La diferencia es de 11 puntos para Mombus Obradoiro. Y ahí ya está preparado Dragon Bender. Para poner la bola en juego. Siempre tiene buenos... Buenos cincos, ¿eh? Mombus Obradoiro. Siempre hace muy buenos fichajes. Ya Moncho va a ser conocido ya en Europa por sacar mucho rendimiento a jugadores interiores. Ahí acabó perdiendo el balón. Y el scrap. Y ahí juega ya... Básquez Girona. Josef Frank para Marc Gasol. Movimiento rápido de balón para Patricio Garino que amagó. Finalmente se acercó un poquito a ganasta para anotar de dos. 48-39. Los primeros puntos de Garino en esta ligandesa. Jugador que veremos. Ha tenido muchos problemas de lesiones en los últimos años y... Y apenas, pues... Se le ha... Se le ha podido ver, bueno... Su última... Su última temporada, sus últimos meses en Vasconi. Apenas se le vio primero por la pandemia y luego ni siquiera llegó a jugar en la burbuja. Y luego ya, pues... Pues... Lesiones en Zalgiris y en el lanter. Triple de Phil Scrap. 12 arriba otra vez. Con Russo Bradoiro. Y... Ahí está la presión que provoca los pasos. Y la pérdida. Llevan toda la primera parte haciendo esos traps. Con Blashevich, ¿no? A pasar de ser un jugador muy grande, 2-0-9. También muy móvil. Parece que hay que limpiar esa zona de la pista, donde... Cayó ahí un jugador. Y parece que ahora sí. Parece que es Phil Scrap. El que juega con su hermano, Thomas. No más Scrap. Tira ahí al poste contra Garino, ¿no? Decide jugar con Bender, que se levanta para el triple. Ojo ahí. Avan Bender, 54-39. Tras este triplazo y otra vez ahí presionando la salida de balón. Aunque esta vez la sortea bien más que en Girona. Josef Frank. Primer tiro de tres para Bender. 40% en los dos primeros partidos. Camerón Taylor, jugó con Frank. El bloqueo de Marc Gasol. Otra vez el rebloqueo. Buscaba. Y perdió el balón. Josef Frank ha recuperado Thomas Scrap. No llegó ni al tirador a la esquina, ni a Gasol. Ni a Marc Gasol que cae hacia canasta. Jugada de Phil Scrap. Tiene que parar ahí. Ahora el tapón sobre Bender. Mantiene la bola a Obradoiro. El lanzamiento de tres. Finalmente el rebote se lo queda a Marc Gasol. Partido un poquito desordenado ahora mismo. Cameron Taylor. El tapón de Blasevich. Va muy decidido, pero la defensa impidió la canasta. Y ahora Cameron Page habilita a Blasevich. Y la máxima diferencia del partido que ha llegado. Con este más 17. 8-0. Ahora mismo el parcial abierto. La tiene Josef Frank. Frank con el balón. Lanza. Falla. Ese rebote. Bueno, no. No consigue ahí la canasta. Estaba de espaldas al aro. Miletich que falló. Y ahora la falta personal sobre Bender de Cameron Taylor. Pues 8-2 de parcial de nuevo. Está completamente solo Page. Pero falla. Está muy acertado Page. Está en un 1-5 en triples. Pero el rebote. El rebote está siendo dominado por el equipo gallego. Y la pasión. Se ve como Taylor se olvidó del balón. Séptimo rebote ofensivo. Vamos a revisar el reloj de partido. León Buso Bradouro. Y ahora parece... Que tienen que revisar el tiempo que queda en el reloj de partido. Vamos a ver ahí. Restablecemos el reloj de partido a 7-29. Vamos a ver la marca. La pelea. Así que... Pinta el gole. Troca lo más que tirona. Sentase Cameron Taylor. Volve a testa. Máximo Liero. Jugando ahí Page para Bender. Bender con Scrapp. Phil Scrapp. Qué bien ahí. Él pasó una mano. Pero no lo puede recibir Blasevic. Se adelantó Miletich. Recupera a Vázquez Tirona. Tenemos que estar ahí los dos mano a mano que han jugado ahora a Mombusadero. Los dos han hecho mano a mano sobrebote. No es más habitual dejarlo, dárselo al jugador en la mano. Y los dos han sido sobrebote. La tiene ahí. Phil Scrapp. Que jugó. Miletich. Ahí el 2 contra 1. La pérdida de Miletich. Se la quitó Patricio Garino. El balón. Blasevic. Blasevic. Lo ha frenado bien Bender. Mar Gasol para Garino que lanza de 3 y anota el jugador argentino. Rompe además el parcial. Reduce esa máxima diferencia. Scrapp para Page. Page. Scrapp para el otro Scrapp. Phil para Tomás. Ahí está Tomás. Lanza ahí con la zurda. Consigue la gananza. Tenía superioridad ahí ante Paul Figueras. Y le leyó bien esa situación. Para notar dos puntos. 58-42. Se va avisando ahí Moncho Fernández a Blasevic. No, que hiciera el trap en el medio campo. Estimulación de balón. Muy bien. Y ha habido falta. No vale ya la entrada. Falta de Phil Scrapp. Ahí. Falta con su mano en el de Phil Scrapp. Así que tiros libres para Miletic. Suelta. Vázquez de Roma. A posible segunda falta. Rukus Modelo. Vamos a revisar el segundo contacto posible falta antideportiva. Lo que a la trapa. Lo principal. Duda de si... Bueno, es un contacto ahí. Sí, ya había pitado la falta. Podría ser antideportiva, ¿no? Ya había pitado la falta anterior. ¡Vámonos! La falta antideportiva de Tomás Scrapp sobre Dusan Miletic. Los tiros libres para Miletic. Curiosamente, Bambuso Braudieron ha lanzado un tiro libre en lo que llamamos de partido. De momento sin ir a la línea de personal. Es raro, ¿eh? El segundo lo falla ahí Miletic. Troca con Buzo Braudino. Volve a Drubein. Guerrero, sexta semana, Blasevich. Guerrero por Blasevich. 48-43. Y la juega por Figueras. Figueras buscando a hoy, encontrando a Miletic. No pudo impedir ahí que llegase el balón. Marcus Page. Miletic que no puede subirla. Ojo, que quedan tres segundos. Dos segundos. Uno. El lanzamiento de Fielerup. Con muchísima nieve. Y... Pagarino, pues estuvo a punto de salirle bien, ¿eh? La tiró a los pies ahí de Phil Scrapp, pero luego le volvió a rebotar en el argentino. Así que... La posición es obradoidista. Ahí está. Phil Scrapp. Scrapp. Tomás. Bender. Bueno, ya se ha salido ahí a lanzar en alguna ocasión con éxito. Esta vez falló. El color croata no pudo poner el 60-43. Juega Fielerup para Básquet Girona. Quiere recibir al poste y ahí lo hace Marc Gasol. Con el Rubén Guerrero. Ahí sigue Marc. Falta de Guerrero. No ha querido que iniciese el movimiento Marc Gasol. Es raro que no vayan a ayudar. Al dos contra uno, ¿no? Es verdad que Marc Gasol es muy buen pasador. Y cualquier ayuda, sea algún error en la segunda ayuda, sería castigado fácilmente por Marc Gasol. Hanzlick de nuevo en cancha. Juega esos dos triples de la primera parte. Jugando con cigueras. Marc Gasol. Ahí tiene espacio para generar. Hanzlick. Falla esta vez el triple del jugador checo. Pero bueno, han buscado las mismas bodas que en la primera parte. También ahí a punto de perder y pierde finalmente Phil Scrap. Gol Figueras. Para Hanzlick y la pelota otra vez para Figueras. Es un 4-14 de Básquet Girona. Dos de ellos fueron esos que metieron un minuto. Hanzlick, ¿eh? Fielerup. A punto de perder el balón. Qué buena defensa que interceptó la pelota. Bender la palmea para uno de los Scrap. Y la canasta es de Rubén Guerrero. Bien Bender ahí tenándose al suelo para conseguir esa bola ahí por Figueras. No tenía mucho hueco en esa penetración. Marc Gasol a una mano. La presión ahí de Rubén Guerrero. Sí, hace bien Rubén Guerrero ahí en molestar, ¿no? Porque, repito, Marc Gasol es capaz de dar un pase de canasta desde ahí. Y ojo, es la cuarta de Guerrero, ¿eh? Sí, ahí va tarde. No hace movilidad en Jaibu. Suárez. Y ahí está Guerrero. Parecía que lo iba a aguantar en pista, pero no. Vuelve a llamar a Blasevich. Sí, que era mucho Ferrer. Mucho partido. Ha cometido dos en prácticamente un minuto. Jugador llegado esta temporada de Unicaja. Ojo, ahí es Seba, ¿no? Que le pasa por debajo de las piernas a Vila. Y lo ha convertido en una pedazo de asistencia Marc Gasol. A punto de perder ahí Eric Vila. Y lo que acabó saliendo fue una grandísima asistencia de Marc Gasol a Maxi Fielerub. Bates. Está muy acertado ahí. El base de los Tar Heels. De la Universidad de Carolina del Norte. Vesterman. La defensa de Marc Gasol que casi provoca la pérdida. Vesterman que mantiene el balón. Lanza de tres. No ha tocado ni aro. Paul Figueras. Marc. Bueno, con Vila. Figueras. Diagonal para él. Eric Vila a la mano. Alex Suárez. De nuevo Paul Figueras. Figueras que encuentra ahí hueco por donde colarse. Pero sin embargo una nota. El rebote de Alex Suárez la sube Page. Marcus Page. El bloqueo de... Josevich. El lanzamiento de tres se sale de dentro de Alex Suárez. Está Maxi Fielerud. Bueno, el corte de Page. Page la canasta. Otra vez vuelve los 17 de diferencia. Consigue. Las formas que momentáneamente ese margen en Básquez Girona. Once pérdida ya para Básquez Girona. Figueras. Figueras. Figueras para Marc Gasol. Está ahí defendido por Page que tiene que cometer falta. Bueno, pues ya es de bonus. No es falta de tiro. Bueno, pues hay tiempo muerto en el multiusos dosar. Ha pedido Básquez Girona que está perdiendo por 17. Sigue dominando en casa. Sigue dominando en el multiusos dosar. Monbus Obradoiro. 62-45 arriba para el conjunto gallego. Tiempo muerto. Volvemos a la acción en el multiusos dosar de Santiago de Compostela. De momento dominando por 17 la máxima del partido. Monbus Obradoiro. Consiguen ser constantes en esa remontada. Se llegan a acercar a 7 y 8 puntos. Pero los de Aito, García René, Pedro Robles. No tienen esa fluidez necesaria en ataque. Y aparte de defensa. Sí, siguen emitiendo porcentajes altos de Monbus Obradoiro. De Musco Maia llegan ya 19 asistencias de Monbus Obradoiro. Y quedan todavía 12 minutos y medio de partido. Lógicamente debido también a esos buenos porcentajes. 64% en tiro de 2 puntos. 47% en tiro de 3 puntos. Lógicamente el número de asistencias. Tiene que ser alto a la fuerza. Phil espera 7 asistencias ya para ellos. Para él. La nota en el tiro libre Marc Gasol. Marc Gasol. Bueno, pues Miletic vuelve por Marc Gasol. Vestermann. Viene la bola Vestermann. Vestermann. Glaserich. No consigue anotar el primer esfuerzo. Al segundo. Le quita el balón. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Fielderup. Tocó esa pelota. Impidió el segundo esfuerzo en ataque. Pero no pudo recuperarle. Eso sí. Como decías, Pedro. 1,1 segundos. Pues... Y Álvaro Muñoz en cancha. Son los primeros minutos. Sí, sí. Primera presencia en pista. Un segundo. Ahí el lanzamiento. Malo. Tomás Scrap. Bueno, ahí la tiene Paul Figueras. Figueras. Izquierda. Hacia la esquina. El lanzamiento. Muy bueno. Pero el rebote es de Miletic. Miletic. Muy encerrado en la línea de fondo. Saca ahí el gacheto brazo. Pero sin éxito. Se la ha quitado Blasevich. Ahí está. De nuevo jugando en ataque. Bumbú sobradoiro. Tomás. Tomás Scrap. Ahí sigue Tomás Scrap. Se levanta cortísimo el lanzamiento. Pero captura su propio rebote. Vuelve con la izquierda. Y vuelve a quedarse muy corto. Rebote de Maxi Fielerup. El argentino. Sigue Fielerup. Sigue Fielerup. La presión ahora de Alex Suárez. A punto de perder Fielerup. Pero jugó bien con Hanslick. Bueno, buena defensa. El balón. Muy alto más. Muy activos. Con muchas manos. Llegando a las ayudas. Negando en las recuperaciones. Negando el posible pase. No solamente es llegar a defender al sitio de toca. Sino intentar evitar la rápida rotación de balón. Y eso está haciendo muy bien. Pues suave. David Walker vuelve a pista. Se retira Tomás Scrap. Fielerup. Fielerup. Ahí de nuevo. Blashevich. Habitado. Falta Paul Figueras. Blashevich. Y el turno se va a hacer lo que tienes. Y el turno se va a hacer lo que tienes. ¡Viva! 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 En sus manos. Y eso suele ser pérdida. Lila buscaba la puerta atrás por Figueras. Pero reaccionó Besterman en defensa. La tiene Fielerup. Últimos 10 segundos de posesión. Fielerup. Se ha quedado en el cambio con Alex Suárez. Sigue Fielerup. El pasito atrás para generarse ese espacio. Y sin embargo no lo aprovecha. Falló el tiro. 7 segundos todavía en ese tercer cuarto. Walker. 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 Abre para el triple de Álvaro Muñoz. Triple de Álvaro Muñoz. Acaba lo grande el cuarto. Bombuso Bradoiro. 65-47. Máxima diferencia del partido. Todavía quedan 10 minutos en el multiusos dosar. Pero está haciendo los deberes. Bombuso Bradoiro. 18 arriba. Pero todavía 10 minutos en Santiago de Compostela por jugarse. A punto de empezar el último cuarto en Santiago. Y ahí está el marcador. 6-5-4-7. Máxima del partido. Ese triple de Álvaro Muñoz. Y la verdad pinta mal para un básquet Girona que no consigue fluir en ataque. Y que tampoco está pudiendo parar en defensa al conjunto gallego. Sí, están abusando de los botes, creo yo. Demasiado bote, poca circulación de balón. Como todo, un poco espeso. Vamos a ver, ¿no? En este último cuarto. Quino Balón no ha jugado en el tercer cuarto. Ha salido con Josef Frans y luego ha estado por Figueras. Pero ninguno de los dos ha conseguido, ¿no? Que el juego del equipo sea un poquito más fluido. Hay un dato en cuanto al cuidado del balón que dice bastante. Momuso Radoiro, 20 asistencias, 15 pérdidas, 10 recuperaciones. Básquet Girona está en 10 asistencias, 11 pérdidas, 12 recuperaciones. No están teniendo mal cuidado, pero evidentemente está moviendo menos el balón. Y hay menos acierto en el conjunto gironí. Leonardo Muñoz que recién salido no es fácil. Está todo el partido en el banquillo prácticamente. Solamente ha jugado dos minutos. El primer balón que ha tirado, el primer triple anotado. Como sale ahí ahora Quino Colombe, ¿no? De inicio en este último cuarto. Y ahí Margasol dando las últimas instrucciones antes del último cuarto. A ver si mejora un poquito en este último cuarto. El único que no ha salido ni un solo segundo a pista es Fernando Zurgrigen. Sí, utiliza a Phyllis Klapp también de uno. Que es con quien salió en el partido. Pues ahí está Quino Colombe en este primer ataque. El último cuarto lanza y... Bien jugado ahora. Buena acción ahora de Dusan Miletic. Mucho espacio ahí en el interior. El lado contrario de Mbussado debe estar un poquito más metido, ¿no? Para evitar ese error de Miletic. Buscando ahora a los estiores en carretones por abajo. En este caso Wolke. La tiene Mbussado Radoiro, pero luchó bien ahí por esa bola Cameron Taylor. Juega Quino Colombe. Quino Colombe. Para Miletic. Margasol. Es un jugador ahí con Cameron Taylor. Pidió el mano a mano. Taylor. Quino Colombe. Son muchos segundos este ataque largo de Girona. Qué bien. Gasol ha dejado solo a Miletic, pero falla el triple. Despalmeado por Westermann y recogido por Alex Suárez. Vuelve a jugar el francés. Alex Suárez. Wolke. Se levanta para el triple. ¡Oh! El vuelo del triple. Aquí acaba dentro. Y pone el más 19. Pues sigue sin fallar Wolke, creo, en el tiro de tres. Hoy dos de dos. La máxima es temas 19. Y ahí está Quino Colombe para Margasol. Amaga ahora finalmente encuentra al tirador en la esquina. Y es Sunflake. Tercer triple para él. Sí. Tres de cinco. Pues era de tres de cinco y el equipo está en... Cinco de dieciocho. O sea, él en tres de cinco. Y el resto de sus compañeros en dos de trece. Balón para Westermann en el triple. Esta vez falla, pero no ha cerrado el rebote. Wolke ha fallado prácticamente debajo del aro. Yo creo que estaba mirando ahí de reojillo a Margasol. Otro. Y le ha intimidado. El lanzamiento. Mira, Hanslick esta vez falla. Westermann. 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 Cambiando de mano el balón y forzando la falta personal de Taylor. Pender por Blashevich. Hación para ambos. Nota. Leo Westermann. Ocho puntos para él. Segundo también. 70-52. Cuando hay Margasol, Margasol apuntó de perder entre Alex Suárez y Walker, que se encerraron muy bien en defensa. Y a Miletich. Ese balón tocado por varias manos. Continúa en posesión de Basquiat Girona. Ya, con Bustodoro jugando con dos cuatros y Basquiat Girona jugando con dos cincos. El lanzamiento ahora de Margasol. Está en 13 puntos ya. En los dos primeros partidos han sido de 16. Jugando Westermann. El balón lo tiene Walker. Walker para Bender. Bender. Continúa hacia canasta. Falló. Y ha habido falta personal de Margasol. Se la reconoce de Margasol. Le empujó con su mano izquierda. Ahí lo tiene Westermann. Jugó para Alex Suárez. Se queda corto en el lanzamiento de tres. Terano. Juventud. Ahí está. Y la falta de Alex Suárez sobre Margasol. Ahí. La falta de Alex Suárez. Lanza y falla Taylor. Taylor por debajo de sus prestaciones. Solo seis puntos para el que estaba siendo junto a Margasol el referente ofensivo. Westermann. Westermann. Se va a jugar el triple ante la presencia de Margasol. Falla pero no cierra el rebote. Vázquez Girona. Lo ha recuperado Álvaro Muñoz. Segunda posesión para el equipo gallego. Walker. Westermann. Álvaro Muñoz. La maga con lanzar de tres. Decide penetrar. Pasos. Frenó. El pie de pivote. Sí. Buena jugada Álvaro Muñoz. Bien elegido, ¿no? Atacando ahí a Militis. Tiene ventaja sobre él. El malo plazo de ahí. Séntanse. Se lo regaló ahí un poquito ahí con el pie izquierdo. El anexual. El anexual. El anexual. El anexual. Bueno, han tenido que palmear dos veces ese balón Estuvo Blasevich ahí sacando el balón Cuando yo estaba casi dentro Westerman Walker de nuevo, Westerman Otra vez Walker, buena circulación para dejar solo a Phileas Grabe en la esquina, que falla el triple Inoculom Lo llama Hito García-Roneses a Vila A ver ahora Margasol, mantiene el balón en su poder Agota el bote, juega ahí con Fielerup Fielerup para Margasol, de nuevo Fielerup Se la va a tener que jugar Fielerup Fielerup quiere dejar atrás ahí a Blasevich Lanza, falla, y ese balón A las manos de Blasevich Quiere correr ahora Mombuso Bradoiro ¡Qué bien! El mate de Bender La asistencia de Phileas Grabe Contraataque de libros Muy bien corrido, sí, muy bien corrido Sin que el balón toque el suelo 72-54 Quino Colón de 3 Falla El rebote Para Miletic Ahí está lanzando Quino Colón Y otra vez fallando Oh, le ha quitado la pelota a Josef Franca Ahí A Blasevich y ha habido falta Sí, Quino Colón tenía todo el espacio, ¿no? Y defendió por Bender Severo Bender es por muy móvil, ¿no? A pesar de ser un jugador alto Pero quizá Quino Colón debería haber atacado más Intentar forzar esa falta personal a Bender Y muy bien corrido por parte de Bender Ahí aguantando para el timing perfecto Phileas Grabe Ahí ya no No podía hacer nada Mar Gasol Pues más 18 El partido con menos de 5 minutos Todo controlado para Con Buso Bradoiro El partido gallego No sé si tiene una visita importante La próxima jornada Al Lenovo Tenerife Vamos a fichar ahí todo a García Reneses Pero si es Vamos a ir ahí Porque vamos a ir aquí Vamos alternamos Con los oficios en el final Definitivo Y cada vez que posible Vamos a ir aquí Rotando, rotando, rotando Ok? Vamos a ir ¡Vamos! 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 Que tiraron a que en la cuarta jornada Intentarán estrenar al fin Su casillero de victorias contra Unicaja Con los siguientes partidos Betis en Sevilla Bucán-Murcia en casa Y el día 6 de noviembre Tomada 7 Reciben al... Reciben al Palau-Blaunana Al Barça Viaja a Tenerife Recibe a Valencia Vázquez Viaja a Granada Para terminar el mes de octubre No tendrá dos partidos en casa Para empezar noviembre Normalmente siempre Momuso es un equipo Siempre empieza bastante bien La primera vuelta Cuando todos los equipos Intentan empezar siempre muy bien Para evitar luego nervios Y meterse en puestos de abajo Falta personal De Thomas Scrap Ese balón Para Vila Perfió Vila Pero falló Y el rebote se lo quedó Wender La tiene Leo Westerman Westerman Para Blasevic De nuevo Westerman El topecazo que se da con Miletic Falta de equipo Falta de equipo Leo Westerman Un fichaje de campanillas El jugador con presencia Euroliga Internacional Jugando Y Tomas para Phil Scrap La conexión familiar Y ojo Otra vez la máxima La máxima Con este triple De Phil Scrap 75-54 Es el equipo De Monbuso Más completo De los últimos años Por lo menos en el exterior Tiene mucha gente Mucha rotación De Phil Brigen Que el año pasado Sí que jugaba bastante No participaba todavía Que viene ahora La penetración de Frank Y la asistencia para Fieleruk 75-56 Veremos a donde llega Este Monbuso Gradoiro Desde luego El objetivo es Bueno Pasar un poquito De menos apuros Sobre todo De la segunda vuelta A ver ahora Bender Llega Miletic Para taponar Ha habido falta personal Ahí vamos Ahí vamos No en la primera Sino en la segunda acción En cuanto de Miletic Bursac Ahí está Alexander Bursac Que salió de inicio Para defender a A Bender Y luego ya no había jugado más Sí, sí Por los primeros Por el primer cuarto Y ya Otra vez devuelve El más 21 Al marcador Aaron Bender 77-56 Kino Coulomb Unos de 3 y medio Para que acabe el encuentro ¡Qué bien! La asistencia Para el mate Derrick Vila Sí, muy bien Kino Coulomb Segunda asistencia De ese tipo En este cuarto Ataca Mombuso Bradoiro Y la canasta De Thomas Scratch Hay muchas canastas fáciles ¿No? Mombuso Bradoiro Vemos como si Con su buen porcentaje Es verdad que ahora Bastillerona Está intentando hacer Algún trap en medio campo Para robar el balón Y jugar rápido Y eso está provocando Canastas fáciles En el lado contrario Bursac Con Frank Luego Bursac Abre la esquina Fielerup Hace volado a su defensor No se atreve a tirar Sí lo hace Kino Coulomb Ahí está El triple del andorrano Con paciencia Movió la bola Básquez Girona Los primeros puntos De Kino Coulomb Cinco asistencia para él Festerman Encuentra con algunos apurillos Ahí a Dragan Bender Que se anima a lanzar De tres Y la mete Bender Que ya está En dieciocho puntazos Y dos de dos En tiro de tres Ojo ahí a Bender Fichajazo De momento Sí, sí Rendimiento En esas tres primeras Jornadas de liga Lanza Y falla Vila Y ahí El balón Ponga manos de Bender Dieciocho puntos Siete rebotes Veintitrés de la relación Ahí La juega Fiel Scrap Para Besterman Poco más de dos minutos Ahí lanza Y falla Scrap Pero ahí está Thomas Scrap Para capturar el rebote Del triple lanzado Y fallado por su hermano Y poner el más Veintitrés Ocho, cuatro, seis, uno Entra pista Cácil Séntase Scribida Trotos con Abuso Séntase Bender Yo creo que no había salido En el último cuarto No Bender Que desde luego hoy Estaba en Diecisiete, cinco puntos Y cuatro, cinco rebotes Mejor en ambas facetas Dieciocho, ocho Es un registro del jugador croata Con muy buenos por detrás Además Cuarenta por centros de tres puntos Sesenta y seis en dos Y noventa y tres en tiros libres En los dos primeros partidos Bender Ahí está jugando ya Fieleru Falta De Phil Scrapp Sobre Bercachin Ahí está Álvaro Muñoz por Besterman Ha estado hoy un poco fallando Uno de cinco en triples Pero en pretemporal La verdad es que ha estado muy acertado Ha sido de lo más destacado De su equipo Y aún así Más allá del acierto También importante Un base de esta calidad Ahora Falta de entendimiento Álvaro Muñoz Alex Suárez Así que Jugará Bastia Girona 1'29 para el final Y no puló Penetra Falla ahí Forzando mucha la acción Con la mano izquierda La tiene Phil Scrapp Phil Scrapp Ahí sigue Phil Scrapp Y ahora jugar en estático Con tranquilidad Le marca jugada Moncho Fernández También se lo dice a sus jugadores Le dice a Rubén Guerrero Muévete Que quiere un bloqueo ahí Ha habido falta personal Anterior De Phil Está apretando ahí Al balón No está dejando Mandar la jugada Phil Scrapp Ahí está Y ahí está Anotando Phil Scrapp 12 puntos 13 ya Y 9 asistencias Con 18-8 Ya lo hemos dicho Fender También Thomas Scrapp Con 12 puntos 4 rebotes 3 asistencias Completos ahí Los dos hermanos Que se reunieron La pasada temporada Tiro de 3 Fallado por Phil Herup El último en tocar Ha sido Phil Scrapp Bueno pues Quedan 48 segundos La victoria que se va a quedar En Santiago de Compostela Sí Partido muy completo De De Ombuso de Oiro Y mal partido Vemos en 63 puntos Bueno su media es de 77,5 Ya desde el primer cuarto Marcando diferencias Y controlando después Josef Frank Corta y recibe Fiel Herup Y también se lleva el tapón De Rubén Guerrero Ese balón Se lo queda Alex Suárez Y ahí lo tiene Phil Scrapp Que va a agotar Todos los segundos que pueda Se mueve Rubén Guerrero Para un bloqueo Ahí sigue Scrapp Encuentra a Page Que lanza de 3 Falla Lo peor es bueno Pues quizá La falta de acierto De algunos jugadores ¿No? Besterman y Page ¿No? Que hacen falta Sus puntos de fuera Pero bueno Hoy no Hoy no fue el caso Lanzamiento de Josef Frank De 3 ¡Wow! De la corbata Y ahí va a acabar el partido 86-63 El último tiro De Álvaro Muñoz ¡Bueno! Para ponerle la guinda Triple a tabla 89-63 Le ha ganado Monbuso Bradoiro A Vázquez Tirona Pedro Robles Gran partido Contundente victoria Del conjunto gallego Y por desgracia Para Vázquez Tirona Mucho por mejorar Sí Muy mal partido El peor partido De los tres Que han jugado De los porcentajes Que han tenido 6 de 24 Con ese último tiro De Josef Franks En tiro de 3 puntos Bueno Poco ritmo En el juego ¿No? Para lo que son Los equipos De Aito Nunca han encontrado La forma De jugar Y Monbuso Bradoiro Que ha estado muy bien Tanto en ataque Como en defensa ¿No? Han hecho muy bien Han estado siempre Haciendo traps En medio campo Para dificultar La subida De balón Han hecho muy bien La defensa A bloqueo directo Ayuda Segunda ayuda Negando las posibles Líneas de pase Y bueno Pues dos victorias En casa Para Monbuso Bradoiro Y la derrota Ante el Ramadri Fuera La derrota Que la perdonamos Sí Que va a ser complicado ¿No? Ante Ante equipos Grandes ¿No? Aunque Nunca se sabe Pero de momento Los deberes Los ha hecho Monbuso Bradoiro Ganando los dos partidos En casa Por destacar Actuaciones individuales Pues los dos hermanos Scrap Zil con 13 Y Tomas Con 12 puntos Pero sobre todo Dragon Bender Deslumbrando hoy 18 puntos 8 rebotes El más destacado De este partido Que ha acabado Con la victoria Contundente De Monbuso Bradoiro Ante basquetiro A 89-63 Vibró El multiusos Dosar Con la victoria De su equipo Aquí se lo hemos contado En Movistar Plus Lo dicho Por 26 Gano Monbuso Bradoiro A basquetiro Hasta la próxima No De Monbuso Bradoiro 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 De Monbuso Bradoiro